Vale, y lo que falta es un francotrador. Para estar hiperprotegido, vaya protección de mierda, eh. Oh, no, no. Fuerzas especiales. Hola. ¿Qué me puedes decir? Sí. Vani, un desertor nos contó sobre una caravana que recorre los caminos próximos a Bahía Sirena. Dice que piden una emboscada a gritos. Gracias. Vale. La sala de control. Me tengo la pinta de ser esto. Ya tengo todo, Philly. ¿La cabeza de cocodrilo? Sí, sí, hasta la cabeza de cocodrilo. Ay, te amaré por siempre. Bien, vuelve a DC, héroe. ¿Tú qué me vendes? No, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, sí, voy a cambiar mi... Mi supremo, pues. Gracias. Gracias. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un segundo. ¿Qué puto susto? Vale, son los objetivos. Me asustó. Me asustó. Me asustí. No. 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 Pau, Pau Marca esto por aquí por si acaso A moverse en algo Sale eso, te mato No es personal Qué incómodo disparar con la X, tío Al menos yo lo veo hiper incómodo Ah, por dios Amión, mierda El río El río Bueno, a lo mejor salía un poco Vámonos Aquí no ha pasado nada Vale No ha pasado nada No ha pasado nada No me acuerdo exactamente por qué camino es el que cruce yo Así que yo por ahora sí juego el GPS No hay nudo Pero... No hay nudo 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 Tengo nudo No hay nudo No hay nudo Vale. Muy bien. Dejaré las cosas de Philly en su mesa de trabajo. Haga su imagen. ¡Philly! Sí, héroe. Tengo tu pedido. ¿Por qué Daisy tiene una bomba? A veces lastimamos a quienes queremos, héroe. Después de que nos den a Balm. Pero antes, debo arreglarla. ¿Con un cocodrilo? Sí. Así activa la magia de Philly. ¡Esa es Daisy! Amor real. ¡Esperen! ¡Esperen! No sé yo si disparar algo de fuego... ¡ loden! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Socيد! ¿Para qué? ¿Vale? ¡Vamos a ir seleccionando! ¡Esta espalda es a la mitad, héroe! ¿A la mitad? ¡Lazy, hace lo mejor que puede! No, no quería pulsar ese botón ¡Ay! ¡Vale! 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 ¡Hostia! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Vale! 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 ¡Vale!